Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Han sido cinco largos años desde su anuncio, pero al fin Remedy, creadores del conocido juego Max Payne, han concluido su nueva obra, Alan Wake, en exclusiva para Xbox 360. La historia se centra en Alan Wake, un famoso escritor que sufre un bloqueo creativo que le impide comenzar su nuevo libro. En busca de inspiración, decide desplazarse con su mujer Alice al tranquilo pueblo de Bright Falls, concretamente a una pequeña casa en el centro de un lago. Pero lo que prometían ser unas relajadas vacaciones, se tornan en una pesadilla. Alice desaparece y Alan se ve sumido en la oscuridad, perseguido por sombras a las que tendrá que hacer frente mientras descubre el misterio que rodea a Bright Falls. En Alan Wake, nuestro enemigo es la noche, y nuestro mejor aliado, la luz. La linterna que el protagonista aporta no solo le sirve para iluminar los oscuros escenarios, sino que será un arma fundamental en la lucha contra lo sobrenatural. Alan es constantemente perseguido por unos seres a los que él llama los poseídos, criaturas inmunes a las balas, que solo muestra alguna debilidad al ser expuestos unos segundos a un foco de luz. Es por ello que para poder eliminarlos, tendremos que apuntarles primero con nuestra linterna, para posteriormente rematarlos con nuestra arma de fuego. Además de pistolas y escopetas, en nuestra lucha contra los poseídos, podremos hacer uso de distintos tipos de bengalas con las que iluminar la zona de una forma más efectiva. La munición es un bien escaso, y debemos asegurarnos de que cada disparo que efectuemos dé en el objetivo, para no andar desperdiciándola. Y no solo de balas vive Alan Wake, las pilas serán un objeto muy a tener en cuenta. Gracias a ellas, podremos recargar nuestra linterna más rápido, ya que esta gasta mucha batería cuando concentramos el foco de luz en un objetivo. No solo los poseídos nos acechan entre las sombras, en ocasiones tendremos que enfrentarnos a bandadas de pájaros que se lanzan todos juntos contra nosotros, con el fin de ir mermando nuestra salud. Aunque posiblemente, el peor de los enemigos sean los objetos inertes en manos de la oscuridad, que a veces cobran vida, y nos atacan con ferocidad. Por suerte, en la mayoría de los casos basta con mantener la linterna sobre ellos un determinado tiempo, limpiándolos de todo mal y volviéndolos totalmente inofensivos. En Alan Wake, no todo es andar eliminando enemigos, sino que la exploración se torna indispensable si queremos encontrar munición extra, además de permitirnos recabar más información sobre los acontecimientos del juego, ya sea mediante televisores que muestran un misterioso programa, radios, o hallando hojas de un manuscrito que encierran un gran secreto. Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Hay momentos en los que nos tocará resolver un pequeño puzzle para avanzar, pero suelen ser algo simples, y no entrañan ninguna dificultad superarlos. Los grandes exteriores de Bright Falls hacen necesario que más de una vez tengamos que cruzar la zona en coche, atropellando a los poseídos que nos intentan detener, e iluminando el camino con nuestros potentes faros. Este título se encuentra dividido en capítulos, imitando la fórmula de una serie de televisión. Al comenzar cada capítulo, visualizaremos un resumen de los hechos sucedidos con anterioridad, para ponernos al día. Me había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo. Es lo que tiene llamar a una novela The Sudden Stop. La narrativa toma una gran importancia en este juego. El protagonista no deja de contar a viva voz sus pensamientos, sus temores, y todo lo que rodea la situación que vive, como si de una novela se tratara. El argumento y la forma de llevarlo es sin duda el punto fuerte del juego, con una trama llena de misterio, y sucesos paranormales que envuelven al jugador, y le incitan a seguir jugando para conocer el desenlace. Vuelta al trabajo. Destacar que en ocasiones el argumento hace referencias a obras de la televisión y literarias, como las series Twin Peaks y Perdidos, o libros del escritor Stephen King. Técnicamente, Alan Wake es un juego competente, con unos gráficos que muestran con gran acierto al pueblo de Bright Falls y sus alrededores. Pero lo que más llama la atención es el perfecto sistema de iluminación, ya sea en los momentos diurnos con el sol sobre nuestra cabeza, o en la más cerrada de las noches, abriéndonos paso con nuestra linterna. El título hace un fuerte uso de las cinemáticas para narrar la historia, pero aunque las animaciones y modelados de los personajes son de buen nivel, las expresiones faciales se quedan un poco atrás, no estando tan cuidadas como el resto de apartados. Las voces que oímos durante el juego están en perfecto castellano, y a los fans de Perdidos seguro que no les es difícil reconocer a varias de ellas, ya que el equipo de doblaje de Alan Wake está formado por algunos de los dobladores que participaron en la famosa serie. La banda sonora no se queda atrás, con grandes temas que acompañan al juego con gran acierto, sobre todo al terminar cada capítulo. La espera ha valido la pena, Alan Wake es un juego que todo poseedor de Xbox 360 debería jugar. Cabe destacar que no nos encontramos ante una aventura interactiva como muchos jugadores han querido denominarlo desde su lanzamiento, comparándolo con otros títulos más cercanos a ese género, sino que es un juego de misterio con grandes dosis de acción. La forma de contar la historia, con un estilo más similar al de un libro o una serie de televisión, le sientan a este título como un guante, asegurándose así de mantener al usuario con la intriga hasta el último momento. Alan Wake nos invita a descubrir el pasado de un pueblo que a primera vista es encantador, pero que a cada paso que demos mostrará su lado más oscuro y enigmático. Un gato de patata en general es un pocos artísticos, afuera más oscuro. Un gato de patata en general es un pocos del fondo, en general es un esposo y un pocos Un gato de patata en general es un rismo que se llama el gato de barranco. De una noche, a estas dos cantidades, un pocos, se llama el hombre de oro de las Sincronización Andrea Oroz